Yo 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 Pues legión Esta noche vamos a hacer una prueba Que estamos pensando adoptarla En nuestros videos De que se trata Jonathan Luna Tiene en su mano el spirit box Correcto Y el tiene un par de audífonos con Insolación de sonido O Bueno el va a quedar totalmente aislado de nosotros El no nos va a escuchar a nosotros El va a estar escuchando El ruido blanco Que hace el spirit box Que si no se acuerdan Es el Sonido de toda la vida El de frecuencias O sea Como cuando tiene estática algo No El va a ponerse los audífonos en este momento Y Vamos a hacer la sesión Tengan en cuenta que el no va a escuchar las preguntas El simplemente va a estar escuchando El spirit box Entonces El va a estar diciendo El va a repetir Las respuestas que escucha En los audífonos Por lo tanto No conoce la pregunta Entonces Si la respuesta Coincide con la pregunta Es porque Alguien se está conectando con nosotros Entonces ¿Cómo te sentís? Super bien A la par de él En la cruz Tengo un par de catballs Vamos a ver si tenemos respuesta Yo voy a tener en todo momento El El lector de campos Igual Si hay alguna respuesta Lo vamos a captar Entonces vamos a empezar con esa sesión Luna, ¿me escuchás? No me está escuchando Ok Buenas noches ¿Hay alguien con nosotros esta noche? Sí ¿Sí? Sí ¿Cómo se llama? Dígame su nombre Dígame un nombre Quiero saber cómo se llama Me están dando muchos nombres ahorita Elizabeth Abraham Es decir que si estamos obteniendo respuesta Abraham Ok ¿Cuántos años tiene? Dígame ¿Cuántos años tiene usted? Doce Doce Estamos hablando con un niño Dos Dos Sí Se nos están dando una respuesta muy clara A ver Dígame ¿Está contento porque le vinieron a decorar la tumba? Ah sí Ah sí ¿Sí? ¿Le gustan las flores? ¿Le dejaron flores? No Sí No le dejaron flores ¿Quiere que Que le Necesita algo? ¿Necesita que le demos algo? Luz Luz Adiós Luz Luz Adiós Adiós Y luz Ok ¿Quiere que nos vayamos? Por eso se está despidiendo Sí Ok ¿Lo estamos molestando? No No ¿Usted sabe cómo se llama? Hablas tú Oí Hablas tú Y como que se están Son muchas voces ¿Usted sabe cómo se llama Alguno de nosotros? ¿Sabe qué? Sí A ver Deme un nombre Deme un nombre ¿Cómo se llama uno de nosotros? Ahí Sí Dígame el nombre Los que están ahí Sí De los que estamos aquí Sí ¿Soy yo? Nosotros Sí Nosotros ¿Otro? ¿Otro miembro del equipo? ¿Cómo se llama? Yo ¿Usted? ¿Cómo se llama usted? No Pixi 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 Entonces voy a terminar sesión por el momento Si quiere decir algo puede decirlo Sí ¿Qué quiere decir? ¿Ya no? Yo quiero preguntar algo Ok ¿Pregunta? Sí Voy a preguntar Buenas noches Pixi ¿Con quien nos estamos comunicando Está enterrado acá En este cementerio? Sí ¿Es una persona mayor? ¿Hombre? ¿O mujer? Algo No Sí Está bien ¿Dónde está? No Ahí está ¿Qué está ahí? Conmigo ¿Quién? No Tal vez ¿Me puede dar más detalles? Sí ¿Hay frío? No ¿Calor? Sí En la piscina ¿En la piscina? ¿Usted murió ahogado? ¿Oigo pasos? No Sí Se escuchó que alguien venía caminando Pilla algo allá Ajá Hoy me predijo piscina Sí Ajá Calor Piscina de fuego Ay, callate Ajá ¿Quién es? Pixi ¿Me conoce? Se quedaron callados ¿Cómo sabe mi nombre? No, se quedaron callados Bueno, entonces ¿Nos vamos a retirar? Vamos a cerrar sesión Vamos a cerrar sesión Por el momento No se vayan Si no quiere que nos vayamos Haga algún ruido ¿Quién es? No se vayan ¿Nos quiere decir algo? Ajá ¿Es algún mensaje? No lo logro escuchar ahorita Bueno, vamos a cerrar sesión Sí Que tenga buena noche Fue sorprendente Fue sorprendente Las respuestas Muchos dirán De que esto está montado Algo así Pero me consta Que Luna No nos estaba escuchando ¿Sí? ¿Por qué? Porque él andaba con la vista perdida Y cuando le hablamos En la pregunta Él no nos dirigía A nosotros la mirada Pero ¿Cómo te sentís Luna? ¿Te sentís bien? ¿Te sentís mal? Bien, bien Lo único que me pareció raro Es que vi algo allá Allá abajo O sea, si lo vi en un momento Como una luz y se fue Bueno Esta prueba La estamos empezando a adoptar La verdad me sorprendió el resultado No lo esperábamos ¿Cómo fue? ¿O no? ¿Sabes qué es lo curioso también? Que justo Él no nos escuchaba Por supuesto Pero justo nosotros dijimos Escuchamos pasos Y él Ahí hay algo Sí Sí, sí concordaba Exacto Concordaba Y cuando preguntaron nombre Dijeron Julio O sea Sí, sí concordaba Vamos a seguir puliendo la técnica Pero yo creo que sí Nos está funcionando muy bien Vamos a terminar Del recorrer el cementerio Y pues Vamos a ver qué más encontramos ¿Qué onda? Hasta aquí la investigación De esta noche Un lugar el cual Pues ya conocemos muy bien Ya lo hemos recorrido Varias veces Pero Hoy fue distinto Porque estamos viniendo Fecha después Del Día de Todos los Santos Y se nota el fervor Que la gente tiene Para visitar a sus difuntos Obtuvimos respuesta Sí No con los aparatos Que habitualmente tenemos Sino con la El método que usamos Con Luna Pero en fin Pics ¿Qué opinas? Pues la verdad Sorprendida Por la La respuesta Estos que obtuvimos a través Que obtuvimos a través de Luna Porque Si lo platicábamos Que Él dijo Ahí hay alguien Y nosotros escuchamos En los pasos Eso me dejó Con duda O más bien Me dio la certeza De lo que Que lo que estábamos Preguntando Sí se estaba respondiendo Es decir Que si teníamos Una comunicación Fiel Con lo que Está En el más allá O no lo sé Entonces Sorprendida Sorprendida la verdad Y Luna ¿Qué opinas de la noche? Pues Impresionado Haber vivido Esa experiencia Definitivo Que es Algo bastante Claro De que hay Muchas cosas Que resolver Mucha Para mí es algo Muy científico Porque realmente Tuvimos respuestas Muy certeras Yo no los escuchaba Eso sí puedo decirles El Spirit Box Me empecé a tirar Muchas voces Muchas respuestas Traté de cachar Lo que podía Al parecer Sí tuvo mucha coherencia Y sí en el momento Que ellos Se fijaron que había algo O que escucharon Yo no lo escuché Pero yo vi algo Vi como una luz Que estaba En esta parte Y creo que ahí Todos volteamos Y pues No sé Creo que Hay que hacer más de esto Y vamos a mejorarlo Pues entonces Legión Muchísimas gracias Por habernos acompañado Esta noche Entonces Nos vemos Chao